Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. Bueno, Sofía, ¿cómo estás? ¿En serio te importa? Bueno, es que no sé qué decirte, hija, de verdad. Entonces no digas nada, mamá. Sofía, escúchame, yo lo supe hace poco tiempo, de verdad. Simplemente que no dije nada para protegerte. No quiero escuchar tus razones, mamá. Estoy demasiado enojada para eso. No quiero que hablemos. Quiero que hablemos en otro momento. Si es posible, en otro año. Puede ser. Sofía, por favor, yo necesito que nos encontremos diez minutos y que hablemos, por favor. Yo quiero decirte cómo fue y que sepas toda la verdad. Mamá, no quiero hablar. Vine porque quiero saber cómo está tu marido. Bueno, está mejor y creo que mañana, bueno, le van a dar el alta. Ok. Sofía, ¿no vas a pasar a ver a tu padre? No. Vine porque me dijeron que se estaba muriendo. Pero ahora que sé que está mejor, me puedo ir. Adiós. Una cosa. En un rato voy a pasar por tu casa a buscar unas cosas. Bueno, está bien. Y ahí podemos hablar. No. No. No quiero verte. No quiero hablar con nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Tampoco mucho papa. Muy bueno, muy buenísimo. Sí, buenísimo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Muy gracioso. Ah, es un chichito que se cree súper. Más bien, va de carapela. Bueno, el mismo punto amarillo en una cajita de fósforo rodeado de tres puntos amarillos más. ¿Qué? ¿La boleta de fiesta de estos zapatos o qué? No, no, no. Un chichito, un chichito muerto, entendés que se cree. Hipólito muerto, mejor dicho, después del pre-infarto rodeado de sus tres chisas. Ay, por favor, qué mal gusto que tienes. Pará, pará porque te pita la mierda. Chiste, qué mala onda, loco. Un chiste desagradable. No, no, te vas de tema, te vas de tema siempre. ¿Qué pasa? Pero tú estás loco, es un poco de silencio, no sé si estás tranquilo, pero ¿qué haces? Está loco. No, pero están contándonos cuentos nada más. Sí, 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 de muy mal gusto. Bueno, pero tú que no. Por favor, pedazo de cinturón. Te caen un poquito de mis soldados, mis muchachos, mi hermano, hermano de sangre, indio, guerrero y aguerrido. Ah, bueno, ya, 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 ya. No, no, está bien, no, es una cosa lógica. Además, dejame porque vamos a volver. Volveremos a la paternal para que nos falte la soda. Sí, señor. Para que toda la gente reciba el sifón musopapa como corresponde. Vamos a volver. Y la chacarita y zonas de adyacencia recibirán el noble líquido gaseoso que siempre se extrañó en la paternal. Tal cual, señor, sí, señor. Y volveremos también a atender a toda la clienta hambrienta del sodero potente como el trompa, mierda. No, bueno, arrancada, arrancada acá. Ey, fuera acá. ¿Ya está? Sí, 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 por favor. Es una degeneración, es una degeneración. Un chiste, hermano. Un chiste es horrible. Qué morado. Alberto, venga un poquito. ¿Qué vas acá? Escúcheme, acabo de estar con Sofía. ¿Dónde? Sí, no, no. ¿A dónde va? Venga para acá. Se fue. Debe estar en este momento. Pero ¿y cómo no la agarró? Pero usted no puede detener en un sábado, entonces. No, no, porque está enojada. No, porque está enojada y se fue. ¿Y de ahí qué se fue? ¿Dónde está? Escúcheme una cosa. ¿Qué? Yo lo voy a ayudar, pero es la última vez que lo ayudo. Pero no. Usted me tiene que prometer y no me va a traicionar. Pero yo no lo voy a traicionar, confíenme. Bueno, pero primero, 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 no sé, me confunde a veces. Una cosa quiero saber. Usted va a ser feliz, no va a ser como este sátrapano, Javi. No, no, yo vivo por, veo por los ojos de ella. Bueno. Diga. Ay, el timbre, yo abro. Calor, ¿eh? Por eso lo que di, ¿ves? Me tengo que cortar el pelo. ¿Qué pasó, Delia? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo, yo. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué? Mirá. ¿Por qué? Mirá. ¡Ay, Dios! Ánimo, Capo, ánimo. Sí. Bueno, a ver, chicos, otra vez acá, usted, Raúl. Tiene que poner mucha pila. A ver si van saliendo y lo dejamos, que la atiende la enfermera. Bien, mira, vamos, dale. ¿La enfermera va a atender? Sí, sí, sí. Vamos. Qué papote, Pamela, ¿eh? Qué vale. Qué ordinaria. Qué ordinaria. Sí, Tepolito, ¿eh? Así. Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero qué barbaridad. Vamos. Ay, Dios. Bueno. Le quería hacer una consulta. Sí. Es probable que una enfermera así, tan bonita como usted, la presión se eleve a lugares inalcanzables. O sea, ese luso y costumbre es lo que suele pasar. Señor Campos, se está recuperando una bastante fuerte, ¿eh? Sí. Así que no cante victoria antes de tiempo. Yo diría que se empiece a cuidar. Sí, me estoy cuidando. Me gustaría, mientras usted me toma la presión, contarle un poco de mi historia, que es casi pública. Yo soy un hombre que ha sufrido mucho. Un hombre que le ha faltado permanentemente cariño, hostigado. Tal vez en algún momento como dejado de la mano del afecto cotidiano. Y eso hace que el hombre se vaya resquebrajando de a poco y perdiendo los pocos lugares que la sociedad le otorga. Sí, a lo mejor es para usted. Por eso quería pedirle suavemente, fíjese, para un momento la perita, fíjese cómo me ha quedado el corazón. Permítame la mano, doctor. En este momento tengo el corazón con agujeritos. Es terrible, ¿eh? Y usted es divina, quiere que le diga la verdad, es divina en serio. Gracias. No, no, de nada. Digo una cosa, antes que le siga dando la perita, ¿por qué no se fija el reloj? Me parece que con todo lo que está pasando, la aguja dio tres o cuatro vueltas. Contrólela, por favor, les pido. Quítate de ahí, no te lo repito. Desde hace tiempo, tu puesto se ocupó. Por esa puerta no entrarás, te lo aseguro. No insistas más.